Y pensar que yo quería ser abogada. Y sí, con este cuerpo. ¿Se imaginan el lío que hubiera hecho en tribunales, no? Hubiera ganado todos los juicios. Pero bueno, de las escalinatas de la Facultad de Derecho pasé a debutar como vedette en el Teatro El Nacional. Fui cabeza de elenco, va. Se podría decir que siempre llevé la delantera de todos los teatros de la calle Corrientes. Actué en Madrid, hice temporada en la Tour Eiffel en París. Y los europeos se hicieron fanáticos de la carne argentina. Recorrí América con mis tacos y mis plumas. Hice cine, más de 20 películas con los grandes capocómicos de la Argentina. Después llegó la televisión, el éxito de Brujas, y volví a la revista. Me encantó haberlos hecho vibrar, fantasear, gozar, soñar, desear, enloquecer. Y parece mentira, pero después de 30 años ya lo tengo decidido. Hoy, aquí y ahora, voy a bajar las escaleras por última vez. ¡Disfrútenme! Soy el último exponente de una raza en extinción. Soy lo que soy por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!